Y el tema que nos ocupa ahora tiene que ver con la ley de semillas argentinas, un tema tan polémico. Para hablar al respecto está con nosotros el ingeniero agrónomo Claudio Demo. ¿Qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo están? No, gracias a ustedes por la invitación. Profesional de la Universidad Nacional de Río Cuarto y que está muy involucrado con esto que está ocurriendo y que nos afecta a todos. ¿De qué hablamos cuando hacemos mención a la ley de semillas? La ley es una reglamentación que existe, creada en el año 73, para regular todo lo que es la comercialización, la generación de semillas nuevas y la comercialización de las mismas. Es una ley que ha tenido un uso adecuado durante todos estos años, con una crítica muy grande que el Estado en realidad no controló lo suficiente a las semillas que pasaban por fuera de la ley, conocidas como semillas bolsa blanca. Entonces, a partir de la crítica de que hay mucha bolsa blanca, y esa bolsa blanca le achicaría el negocio a los creadores de semillas, a partir de eso comienza toda una crítica de que hay que cambiar la ley. En realidad la ley no nace, no es esa la razón de la crítica, sino que tiene que ver con los transgénicos. Cuando aparecen los transgénicos, el Monsanto, la empresa dueña de los primeros transgénicos, intenta cambiar las reglas de juego para poder convertir las creaciones fitogenéticas en obras semejantes a obras de arte o como si fuera una canción. Entonces, así como funciona Sadaik, que cada vez que reproduces una música, una canción de un autor, hay que pagarle derechos, ellos quieren equipar a la ley de semillas a la misma. Es decir, cada vez que uses la semilla, sea de una flor, sea de un cultivo, sea lo que sea, tengas que pagar el derecho. Qué buena la comparación, porque hace más fácil y visible lo que estás contando. Ahora te pregunto, más allá, enseguida incursionamos más en profundidad en este tema. ¿Era necesario hacer un cambio, una modificación de la ley, teniendo en cuenta todos los cambios científico-tecnológicos en torno de los cultivos? Es necesario para las empresas porque estamos hablando de 600 millones de dólares que hoy van de soja solamente, que van al bolsillo de los productores y que con esta ley podría ir al bolsillo de Monsanto. O sea que hay un fuertísimo interés económico. O sea que el cambio y la necesidad era estrictamente privado. Absolutamente, tres empresas, cinco empresas. No hay una necesidad pública de generar un cambio en torno a la ley de semillas. Es decir, hay una necesidad pública que no es tampoco urgente de reconocer las semillas criollas, de cambiar el consejo de administración de esa ley, que es el INASE. Hay varias cosas que uno podría modificar, pero que no están causando ningún problema. Es más, de hecho, el proyecto que sale de la Comisión de Agricultura en forma forzada y realmente desprolija, tiene cinco o seis puntos que modifica únicamente las ganancias de las empresas. Nada más, no toca otra cosa. Eso indica que el interés es netamente empresarial. Esta ley, la famosa ley Monsanto, que no es la que sale, sino es la que influye para que salga esta ley, se presenta en toda Latinoamérica en el 2007, 2008. Se presentó en todos los países. Y bueno, hubo de todo tipo de tratamiento. De lugares donde se introdujo como Colombia, lugares como Guatemala, que la aprobaron en una reunión un día feriado, con votos comprados, y a los otros días los campesinos cortaron toda la ruta del país, la derogaron, como Chile, que entró, tiene medio tratamiento, algo así. Es decir, en todos los países latinoamericanos tuvo tratamientos dispar. Argentina, lo que hicieron fuera patearla para adelante, patearla, 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 y acá estamos. Para que podamos ver con claridad un panorama mucho más abarcativo, un panorama económico, político y demás. Toda América Latina, esto que vos estás diciendo, reforzar, toda América Latina está pasando por lo mismo. Por lo mismo, exactamente. Con diferentes procesos y maneras de abordaje de la temática. Pero, ¿qué se puede esperar, entonces, de parte de quienes tienen en sus manos la derogación o no de esta ley, o la aprobación de esta modificación? Y entonces, bueno, en Argentina, ya en el gobierno anterior, lo habían convencido a la presidenta de que era buena la ley, y tuvo algunos par de aportes en favor de la ley. De hecho, la planta de Monsanto de Córdoba, de Islas Malvinas, de Malvinas Argentinas, tenía que ver con una contrapartida de, vos me aprobás la ley, yo te hago una empresa, invierto mil millones de dólares, ¿no? Tenía que ver con eso. De todas maneras, su partido, o sus grupos, no le dio el aval, entonces también se lo frenó. Pero dentro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, también había personas que la empujaban, introduciéndole un concepto que ahora rescata esta... es que los pequeños productores no pagarán, pagarán solamente los grandes. Entonces, de esa forma, también algunas organizaciones caen en la trampa, como Federación Agraria, caen en la trampa y salen a decir, ah, bueno, si van a pagar nada más que las grandes empresas, me parece bárbaro. Pero en realidad, la trampa está en que toda la modificación de la ley se convertiría en, no me sale la palabra, es un concepto que cualquier otra ley que se oponga está por debajo de esta. Es decir, que tiene una jerarquía de ley, que no me acuerdo el nombre, no me sale. No importa, pero mientras lo recordás, yo te voy a invitar. Tenemos un par de plaquitas informativas, y por ahí se te viene a la mente el concepto. Queremos compartir con ustedes esa plaquita, esa información. Bueno, de acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario, 2.600 empresas se dedican a la producción de semillas en Argentina. La facturación anual es de 1.500 millones de dólares, exportan por 285 millones de dólares. Las empresas pretenden cobrar regalías cada vez que un agricultor utilice sus semillas sujetas a derechos de obtentor. Bueno, algo de información como para introducir algunos conceptos. La idea es de orden público. Todas las modificaciones serían de orden público, entonces ante cualquier incompatibilidad con otra ley, esta es la que gana. Excepto la excepción, que es para los pequeños productores, para los agricultores que están inscritos en el registro de agricultores familiares. O sea, hasta ahí está la trampa, digamos, ¿no? Voy a hacer una pregunta que quizás se haga el ciudadano común, ¿no? Porque uno no es un avesado en estos temas, simplemente es un informado y poco informado a veces. Entonces, por eso la necesidad de profundizar. ¿Por qué tienen la prioridad, en este caso, los capitales privados, extranjeros, sobre algo que nos concierne a los ciudadanos argentinos en su conjunto y que nos afecta a todos? Bueno, es una cuestión ideológica y de poder político. Es decir, obviamente, quienes permitan esto tienen un acuerdo ideológico con la existencia y el subsidio de esas grandes empresas. Digamos, una posición ideológica contraria lo sacaría patadas a todas estas empresas. Porque acá estamos hablando de la soberanía alimentaria y el precio de los alimentos. Porque hoy se discute la soja y el trigo. Pero una vez que esté aprobada la ley, corre para todo. Eso va a tener una influencia grande en los valores, en la comida. ¿Cómo nos afecta directamente esto? ¿Cómo nos afecta? Tal vez, bueno, a los agricultores, los agarra del cuello respecto al uso de pocas variedades que está acotado por el poder político. La empresa va a decidir qué sembrás, cuándo sembrás y a quién se lo vendés. Porque en la ley Monsanto también exigían que el que vende la semilla decide a quién le vendés. O sea que con la vender la semilla también se queda con el mercado exportador de granos. Y eso al ciudadano común lo va a afectar en precio del alimento, en soberanía respecto a si a una empresa se le ocurre extorsionarnos no vendiendo una determinada semilla. No hay semilla para sembrar ese año y hay hambruna ese año. Así como es un instrumento de poder muy muy grande en tres o cuatro empresas multinacionales. Hoy estamos asistiendo a una fuerte resistencia por parte de diferentes sectores que se oponen a la ley de semillas. ¿Cuáles son esos sectores? ¿Cómo está repercutiendo esto? Sobre todo esto empezó, a ver, cuando empezó la ley a discutirse, me parece que es 2008, si no me equivoco, había una gran comisión que discutía. El primero que pega el portazo en esa comisión fue Federación Agraria, viendo qué había detrás. Recién se sabía esto de Latinoamérica. A partir de ahí se fueron sumando. Hoy hasta Sociedad Rural, CRAS, no soy Rural Argentina, sino CRAS, Conferencia Rural Argentina, también se opone a la ley. Porque también han llegado a la cuenta que se lo van a sacar, es decir, se han dado cuenta el poder político que es tener esta ley para las empresas y que lo van a tener que pagar ellos también. O sea, de ahí tenés todo el movimiento campesino, todas las organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas de Argentina están todas de punta a punta del país rechazando la ley. Y tenés organizaciones un poco más intermedias políticamente y lógicamente como Federación Agraria y CRAS, que hoy también se oponen. De todas maneras, para la aprobación de esta ley, porque se aprobaba, yo no recuerdo si es el 6 de abril, 7 de abril, que era la primera reunión de la Cámara de Diputados, venía en el paquete de leyes que había que levantar la mano. Y negociaban con el peronismo federal dos opciones, o que lo votaran, porque el kirchnerismo no lo votaba, pero que lo votara o que dieran quórum y se abstuvieran. Entonces con eso lo aprobaban. O sea, hoy tiene Estado parlamentario, en cualquier noche va a aparecer y con un negocio de yo te voto esto, votame el otro, se puede aprobar. Y una vez que se aprobó, es ley. Y una vez que es ley, te la van a ejecutar. Y una vez que es ley va a ser muy difícil hacer que deje de serlo, o que se vuelva a modificar. Sí, porque supuestamente el escollo es Cámara de Diputados. El senador pasa derecho porque el presidente negocia los presupuestos. Cuando llega el momento del presupuesto, ahí puede ser otro riesgo, porque hay un poder político de, te doy tal obra pública, me votás la ley. Claudio, ¿cuál es el posicionamiento de la Universidad Nacional de Río Cuarto respecto a esto? Bueno, se ha creado en el Consejo Superior una comisión para fijar un posicionamiento que aún no hemos tenido ninguna reunión. Hemos estado tratando de armar la comisión, pero aún no hemos tenido una reunión como para fijar una posición. La idea es que la universidad fije un posicionamiento, como lo ha hecho la Universidad de La Plata, por ejemplo, la Universidad de La Plata fijó un posicionamiento y rechazó cualquier condicionamiento sobre la libertad del uso de las semillas. Porque está haciendo, es decir, la semilla es un bien de uso libre y lo van a convertir en un bien de uso privado. Que va a enriquecer con millones a empresas, a multinacionales, empresas que ni siquiera tampoco beneficiarían al conjunto de la comunidad. Y después el poder político para decidir qué comes, la calidad del producto que comes. Es decir, porque ellos, con esto de la transgenie, a ver, yo, una de las 2.600 empresas que creo semilla, descubro por accidente un trigo que es superior al resto. La ley dice que automáticamente yo la presento para inscribirla a la semilla, la oferto para que todos los semilleros la usen dentro de sus mejoramientos. Con la transgenie, a la semana, ellos le ponen un gen propio y lo inscriben también a la par mía con una nueva variedad. Que es la misma mía, pero con un gen que puede ser absolutamente insignificante, pero que la diferencia. Y con eso, ¿quién venderá más semillas después? Yo o la empresa que le puso el gen. Sí, sí. O sea... Está clarísimo, Claudia. Está claro, es una ley para permitir otro paso de la apropiación de los bienes públicos por parte de 3, 4 empresas multinacionales. Nos quedamos con ese concepto e instalado el debate y la posibilidad de reflexionar a través de lo que acabamos de conversar con vos. Muchas gracias por tu presencia. Gracias a usted. Vamos a profundizar en lo sucesivo sobre este tema porque nos atraviesa todo. Gracias a ustedes por interesar este tema que es realmente crítico para el país. Gracias, gracias.